Mi nombre es Katerin Acevedo, tengo 7 años de edad, soy modelo, actriz y estoy participando en el reinado Minibur Antioquia y soy mini hurrao. Yo vivo en Medellín, yo soy de acá de hurrao pero me fui a Medellín porque hay más oportunidades, porque mi sueño era ser modelo y actriz, yo estoy en el grado segundo uno. Yo primero voy al colegio porque yo estudio por la mañana, después ya por la tarde me llaman a grabar, yo me aprendo los papeles, voy a grabar o a veces por la tarde voy a las academias. En los fines de semana lo que yo hago es pasar tiempo con la familia, jugar, también pintar, dibujar. Nosotras vivíamos acá en el municipio pues porque la familia es de acá, la abuela por la parte del papá y bueno mi mamá. Entonces bueno nos fuimos para Medellín por las oportunidades que hay para los niños porque veo que ella es muy avispada, el sueño de ella desde bebecita era modelo, modelo, fotos, fotos. Entonces pues como que me despertó curiosidad como eso y pues cuando yo estaba pues bebé también me gustaba eso, sino que no tuvimos como la oportunidad de pues por la situación económica. Entonces yo dije cuando tenga una bebé pues la voy a enfocar en eso, entonces por eso y como veo que tiene talento entonces estamos como en esa trayectoria apoyándola. Mi sueño era ser modelo y actriz y mi mamá me descubrió ese talento y me metió en una academia, después vio que si tenía experiencia en eso y me iba metiendo en muchas cosas, en reinados y me empezó a gustar la actuación y ya hago videos para redes sociales. Yo quiero comer con la hija de esa vivienda, que se levante, que se levante, que se levante. Katerin por favor deja la grosería. Es que no es justo que se esté comiendo en mi mesa con la hija de esta sirvienta. Katerin por favor. ¡Dale que no quiero! Lo más difícil es pues como la situación económica, porque pues como tal no tenemos un apoyo que como pues económicamente todo lo que hago lo hago por ella. Gracias a Dios el talento que ella tiene nos ha servido de mucho porque ella le pagan, entonces con eso la voy moviendo. Yo no estoy trabajando pero soy la manager de ella y la estoy moviendo con lo poco que ella se gana. Lo más bonito es como la gente la ve, la admira por el talento que tiene, el apoyo que tiene en todas partes porque tiene mucho apoyo. La niña tiene experiencia ya en reinados porque el primer reinado que participó fue en el de las flores. Luego participó en uno que se llama Mis Diamantes, ella ganó ese reinado y bueno a ella le encanta todo esto, entonces cuando vimos la convocatoria de Minibor Antioquia, entonces la niña mami me también ha reinado que a mí me encanta, yo bueno, metámosla. Yo le dije muchísimo a mi mamá y le insistí que me metiera ese reinado, ese reinado se llama Minibor Antioquia. La noche final donde la coronan es el 21 de mayo, cae un domingo y mi mamá y yo estamos vendiendo por ahí boleticas para que me acompañen. Representando al paraíso escondido de Antioquia, mi bello municipio de Urrao, multietnico y multicultural. Antiguamente el pueblo fue llamado Sundavé, que significa Refugio de Palomas, San Carlos de la Isleta, Olimpia y San José de Urrao. Los primeros habitantes del pueblo fueron indígenas catios. Anualmente se realizan las fiestas del caciquetoné en honor a este indígena ilustre de nuestro municipio que luchó contra los españoles. Quiero dar un mensaje a todas las niñas de mi edad. Quiero decirles que luchen por sus sueños, que todo será posible, luchen demasiado por sus sueños. También les quiero decir que estudien, que le hagan caso a la mamá, para que cuando sean grandes puedan ayudar a personas que más lo necesitan. La pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como Catherine-Acevedo con doble O y en YouTube Catherine Acevedo. Y en Facebook la pueden encontrar como Catherine Acevedo y en la página oficial la Cate. También quiero darle un saludito a mi tía Marlene, que la quiero mucho, que la extraño. Al equipo de producción también, que los quiero mucho. También quiero darle un saludito a toda mi familia, que también la quiero mucho. Que aunque no me pueda reencontrar con ella, sigo luchando por mis sueños y que la extraño mucho.